Paso a paso Un buen músico amigo a carta cabal Creo que llegué porque estoy viendo un letrero Bienvenidos carraiteros a mi morada sin par Están llamando allá afuera Parece que es un colega por la manera de hablar Bienvenido amigo mío Hace tiempo te esperaba señor Edgar Aguilar Pase pa'lante, siéntese en esa silleta Gran cantador y poeta musical Venga un abrazo excelente poplerazo Y cuénteme que lo trae por aquí en este lugar La verdad no es diligencia Tan solo es una visita que le quise dispensar Y compartir opiniones de tantas cosas que pasan en mi folclor nacional Amigo mío traigo el corazón desecho Y un poquito de despecho que me hace atragantar Calamidades y desastres en el mundo Que me hacen suponer que esto llegó a su final Primero en nuestro folclor Existen muchas personas que han querido cosechar Lo que nosotros sembramos con bastante sacrificio Y sin poder disfrutar Por ejemplo unos nuevos cantadores Que creen que son los mejores Y comienzan a gatear Pegan un disco y se encierran en un carro Y para verles la cara Eso vale mucho real Una cosa es ser jocoso Y otra cosa es ser grosero No lo puedo tolerar Esa clase de cantante En los escenarios criollos no los deben presentar Porque hay niños y damas que son decentes Y caballeros valientes que se pueden molestar Y estos señores en verdad que se propasan Y hasta le mientan la may A aquel que esté en el lugar Para ganarse la arepa Diciendo groserías Yo no he visto al cardenal Ni a Guerrero ni a Montoya Menos a Jesús Moreno Cantadores sin igual Tanta belleza que tiene mi Venezuela Naturaleza preciosa para poderse inspirar Y vienen unos, algunos que son muy pocos A destruir el joroco causándole tanto mal Hoy nuestra vida peligra Por la codicia y la intriga del humano universal Presidentes que destruyen a países indefensos Por interés personal La ambición por controlar el petróleo Y el dominio de fronteras No los hace razonar Es el motivo que se le acerca el castigo A todo aquel enemigo de mi padre celestial Que es de la capa de ozono Hoy en día es un pandemonio difícil de controlar Pues las industrias que envenenan el ambiente No hacen un plan consecuente para poderlo sanear El hombre criollo abandonado a los campos Y se vino a la ciudad a engrandecerlo industrial Ese hombre pobre destruye sin querer Y aquel que sabe muy bien no se lo quiere aclarar ¿Cuál será la solución? Carraíto de marinas para poder superar Las grandes calamidades que se ven por todos lares Y sin poderse evitar Colega mío para advertir a mi pueblo Que se prepare inconsciente por lo que pueda pasar Es un honor haber estado en tu rancho Y te espero por el mío No me vaya a quedar mal Debemos de respetarnos Y querernos como hermanos Primero para empezar Y sanear nuestros ambientes En todos los continentes Y así poder continuar La gran misión de poblar nuestro planeta Con una conciencia abierta Y un sentido para actuar Andar con Dios porque Él es el más grande Compañero y buen amigo Y el que nos puede salvar